¿Quiere tener un piso entero? Es posible, ¿sabe dónde? En Regalia, un proyecto que está ubicado en Sunny Isles, al lado de Golden Beach. Increíble, para recorrerlo y visitarlo. Regalia, ubicado sobre la Collins Avenue, sobre el mar, en Sunny Isles Beach. De más de 512 metros cuadrados de espacio interior, más de 200 metros cuadrados de balcón, vista sin obstrucción de 360 grados. Regalia, solamente 39 residencias, un apartamento por piso, todo el lujo y el confort y mucho más en Regalia. Usted también puede ser dueño de este maravilloso proyecto. Reservando ya su unidad solo con nosotros, recibe un regalo de 5.000 dólares para compras en Bell Harbor al cierre. ¿Qué está esperando? ¡Suscríbete al canal!